... Plurart Plus, un festival de vídeo joven, celebró en octubre de 2016... ...su octava ceremonia de entrega de premios en el Palace Center for Media de Nueva York. Jóvenes cineastas de todo el planeta presentaron sus películas galardonadas... ...sobre inmigración, diversidad e inclusión social. También participaron en debates. Plurart Plus es una iniciativa conjunta entre la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas... ...y la Organización Internacional para las Migraciones... ...que, con una red de más de 50 organizaciones asociadas... ...apoya los esfuerzos creativos de los jóvenes y distribuye sus vídeos internacionalmente. Uno de los participantes fue Pierre Yeong, de 18 años, estudiante chino residente en París... ...cuya película cuenta la historia de su compañero de clase, George. En mi film, Belonging, you may see that George has a really particular background. He is an Armenian from Syria. En 2012, conflict began in Aleppo. My family and I were threatened, so we had no choice but to leave. He was the person that had these incredible experiences. A Syrian refugee or any immigrant, if you let them integrate into a society, they can do it. They can strive and they would work hard to be a part of it. And George is a living example of that. We all come from different places, united here, for a common objective. I didn't feel like an outsider anymore. I just like to bring some light to these, to immigrants like me, who are trying to find their place in a society, in a foreign society, and give them encouragement on that. Otra cineasta, Catherine Seriani, de Estados Unidos, adoptó un enfoque diferente sobre la actual crisis de refugiados. Rodó su película, Through their Eyes, con una GoPro, una pequeña cámara multiusos, colgada al cuello para que el público pudiera sentirse como si estuviera en la piel del protagonista de la película, un refugiado en proceso de integración. I wanted to create a person that lots of different people with similar experiences could relate to by not focusing on one particular aspect, such as gender or nationality. I wanted to make a film that showed that people are more than their stereotypes, what people assign to them, and that they have actual feelings that people can relate to. So this film I included different scenes that people in their everyday lives in the U.S. might encounter from a refugee perspective, so I thought that would be much more relatable for an American to respond to. Desde 2009, Plural Plus ha recibido más de 1.200 vídeos provenientes de más de 110 países. Los vídeos galardonados se han proyectado en docenas de festivales y salas de cine y se han difundido por televisiones de todo el mundo. Al arrojar luz sobre algunas de las cuestiones más acuciantes del mundo con creatividad y nuevos puntos de vista, estos jóvenes cineastas son poderosos agentes de cambio social y un rayo de esperanza para un futuro mejor. Este reportaje ha sido producido por Hisai Kawamori para las Naciones Unidas.